Ni creas que te vas a escudir con la tuya Hoy a la una de la tarde ¿Vengo por mi hijo? Vengo a llevarme a Fernando ahora, mire Yo no me quiero con ella Siempre me grita y me maltrata Pues me voy a permitir que te acuerde ¡Basta! ¡Basta! ¡Se acabó ya! ¡No! ¡Fuera! 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 Entre el amor y el odio Bueno Hola, mi hija ¿Te acuerdas de mi hija? Hoy a la una de la tarde por Akely ¡Dime dónde estás!